Ante todo, buenos días y muchísimas gracias. Una nueva edición, la decimoprimera edición de la Bienal Ibérica, porque esta es la denominación oficial en este momento. Hablaremos muy brevemente de esa evolución a lo largo de estos últimos años. En definitiva, la Feria ARPA, cuyo objetivo es la celebración de unas jornadas muy intensas de divulgación, de puertas abiertas, pero también directamente dirigidas a los especialistas en el ámbito científico-académico de las empresas, en definitiva, de la economía del patrimonio, en torno al patrimonio cultural, en torno a la importancia del patrimonio cultural, no solo como elemento de identidad, de identificación, con nuestros propios rasgos extraordinariamente europeos, que se refuerzan de una forma muy especial en esta edición, sino también como recurso económico, muy vinculado también al territorio y, por lo tanto, a esos grandes objetivos de comunidad de generación de actividad, generación de riqueza, generación de empleo y mantenimiento o fomento de la población. Este año, además, la Bienal ARPA, para nosotros, viene a constituir el cierre, el broche final de un año especial, el año 2018, que ha sido año europeo del patrimonio cultural y que ha tenido en nuestra propia comunidad autónoma, pues, algunos acontecimientos, algunos eventos de especial relieve. Yo quiero recordarles cómo en el primer trimestre del año la reina, doña Sofía, entregó, precisamente, en la comunidad autónoma los premios Europa Nostra, las mejores acciones relacionadas con el mantenimiento y la recuperación y restauración del patrimonio cultural en el conjunto de España. Son los premios europeos, en los que, por cierto, hoy es bueno recordar que Castilla y León es la región europea que tiene más de esos premios, hablamos de 31 premios Europa Nostra. Vamos a recordar también cómo, un mes después, el entonces presidente del Gobierno de la Nación en Palencia presentó la programación estatal, la programación anual para el conjunto de España de ese año europeo de la cultura y también como un acontecimiento muy europeo, como el Comité de las Regiones de Europa celebró en el mes de mayo, creo recordar, una reunión monográfica específica en torno a la aportación del patrimonio cultural, tanto a la construcción del proyecto europeo como a la economía europea en Burgos. Finaliza, por tanto, este conjunto de eventos en torno al año europeo del patrimonio cultural con esta nueva edición de la Bienal ARPA. Ustedes que siguen, que dan testimonio de cuál ha sido la orientación de la apuesta estratégica de la comunidad y de nuestras políticas en relación al patrimonio cultural, son testigos de cómo Castilla y León ya hace muchos años apostó precisamente por darle este énfasis europeo. El patrimonio es elemento de cultura, es elemento de raíz y nuestras raíces y nuestra cultura son netamente europeas. Por eso ahora va a ser diez años, en el año 2009, la Junta propició, impulsó la firma de la llamada Carta de Bruselas, que es el primer instrumento que se firmó en el ámbito de las instituciones europeas para que los europeos fuéramos precisamente conscientes de la trascendencia, del papel jugado por el patrimonio cultural en la economía europea. Unos años después, la Junta se sumó también a la llamada plataforma Evoch, que incide precisamente en el valor económico del patrimonio cultural. Y seguimos, en ese sentido, desarrollando iniciativas y programas. En este momento estamos actuando con algunas otras regiones españolas, pero también portuguesas, pero también francesas, en lo que va a ser una nueva fórmula de gestión de espacios culturales prehistóricos que son ricos en arte rupestre, en el que nosotros participamos precisamente con el último de los bienes que se incorporó a la lista de patrimonio mundial, que es el de siega verde, que además compartimos con nuestros amigos siempre portugueses. Hablamos de Europa y hablamos de ARPA. Y esta misma feria, en sus 20 años de existencia, esta misma bienal, pues ha dado unas muestras de cómo se ha abierto hacia realidad, que también insiste, incide en el patrimonio cultural, que es Europa. Ustedes recordarán que esta feria, esta bienal, hace 20 años nacía como una feria puramente nacional. Era una experiencia única, singular, no existe otra en el conjunto de España. Sí existen otras similares en el conjunto de Europa. Muy pronto se abrió a la participación de otros países. Hoy son nueve los países que se dan cita en los 130 stands de la bienal. Se abrió, adquirió carácter internacional. Y en el año 2016 dimos un salto, yo creo que muy importante, porque la bienal, la feria se convirtió en bienal hispano-portuguesa. Es una bienal ibérica, así la denominamos. Y saben que la edición anterior, la de 2017, se celebró en la localidad portuguesa de Amarante. Esta corresponde aquí. Y yo quiero anunciarles una de las iniciativas que precisamente se va a fraguar, creo que el próximo sábado en ARPA, que va a ser la Constitución con algunas otras ferias similares. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la de una ciudad de Salzburgo, a la ciudad de Florencia, de una red europea de ferias del patrimonio. Creo que también es un paso adelante en esta visión europea que hoy nos mueve y que hoy viene a definir esta edición 2018 de ARPA. Y finalmente, mire, yo quiero destacar ante ustedes una cuádruple dimensión de ARPA 2018. Hay una dimensión científica que va a estar magníficamente representada en un congreso internacional donde personas provenientes fundamentalmente de los ámbitos académicos van a reflexionar y van a hablar con un carácter teórico, pero también con un carácter práctico de lo que es y lo que significa el patrimonio en estos contextos. Hay una dimensión técnica que es la que se refiere. Esta feria ha tenido siempre esa dimensión a la hora de potenciar ese grupo de empresas especializadas y muy innovadoras que se dedican a resolver todos los problemas y también a obtener todas las oportunidades que del patrimonio se deriva a través de un foro donde jornadas técnicas, aportaciones técnicas, empresas y personas que se dedican específicamente a la defensa del patrimonio van a tener presencia. Hay un ámbito económico que también es político porque yo hablaba de una prioridad política clara como es la que tiene Castilla y León con su patrimonio y es la puesta en valor económico de lo que todo esto representa, de un sector empresarial que se dedica específicamente a esto e incluso de unos enormes esfuerzos públicos de muchas instituciones que también después de la crisis poco a poco se van recuperando. Simplemente les doy al respecto un dato. En el marco del Plan País, desde el año 2015 y por tanto ya en un escenario paloatino de recuperación económica, la Junta de Castilla y León habrá invertido 48 millones de euros en acciones directamente dirigidas a la recuperación, al mantenimiento, a la rehabilitación del patrimonio cultural, del patrimonio monumental, del patrimonio histórico artístico y finalmente una dimensión social porque lo que nos enseña e impulsa Europa en este año europeo del patrimonio cultural es que el patrimonio es de todos y el patrimonio es para todos y por tanto aquí hoy se dan cita también iniciativas que van dirigidas a las familias, a los padres, a los hijos, iniciativas dirigidas a los jóvenes, especialmente a los jóvenes estudiantes de arquitectura, iniciativas dirigidas a todos porque el patrimonio es también o inclusivo o no lo es y por tanto también para las personas discapacitadas hay algunas iniciativas que aquí se van a plantear. Y finalizo recordando, esta es una feria que cuenta con el patrocinio y el reconocimiento de UNESCO y UNESCO es hoy más que nunca en una feria como esta la que reconoce la excelencia de algunos de los bienes patrimoniales, son ocho los que en este momento atesoramos en el caso concreto de Castilla y León y al respecto simplemente una noticia que ha pasado un poco desapercibida porque es verdad que estos primeros trabajos son así. En la reunión que el Consejo de Comunidades Autónomas Españolas y España tiene en relación a los bienes patrimonio de la humanidad, la semana pasada y a iniciativa de Castilla y León se ha comenzado a impulsar una nueva declaración como del reconocimiento del patrimonio de la humanidad de la arquitectura mozárabe de la península ibérica que tiene unas representaciones yo creo que todos conocemos paradigmáticas en el caso concreto de Castilla y León. De manera que con estas consideraciones, con estas dimensiones y con esta valoración europea pues para mí es una enorme satisfacción volver a inaugurar y volver a pulsar el momento de nuestro patrimonio cultural en la Bienal Ibérica ARPA, en este caso 2018. Y dictada esta conferencia me pongo a su disposición.